Señado con un beso Señado Te mandaré Esperando pasaré Solitario Pensando Solo en ti Soñando Solo en ti Cada día Una carta Te escribiré Nada Tu sonrisa Por todas Partes Veré Y cuando Quiera abrazarte Tú Estás junto a mi El momento Llegará De marcharme Un beso Yo te daré Después Te prometé Volver otra vez En septiembre Mi amor Los bellaré Bueno Pues esta canción Se llama sellado con un beso Queremos que levanten la palita todos los esposos, novios, amantes ¿Quieres sellar su amor con un beso? Beso, beso ¿Quién se anima? Un beso Serviendo su amor con un beso De este lado ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Allá Besito, besito Ahí está Sellamos con un beso ¿Quién más, Charlie? Todos ¿Quién más? Sellado con un beso Ahí está ¿Quién dijo yo bailar? Sellado con un beso Muy bien San Pedro Zuncango Van a cantar con nosotros El momento llegará Se la sabe La cantamos La grabamos Y después nos vemos Ustedes Una Dos Tres El momento Un beso Un beso Mi amor lo sellaré Mi amor lo sellaré Mi amor lo sellaré